Más pruebas que les doy, no se quieren convencer de que soy un facurto. Todo esto salió como yo lo dije. Ahí está. Bueno, te equivocaste muerto. Porque dijiste que iban a matar a Abelardo Sarmento y mataron a Fatiberio. Bueno, yo no di nombre. Yo dije que era un joven. Ay, arcaje, tú vas a seguir con esa guarandinga, chico. Pero bueno, déjalo más, que de repente salen otras cosas. Sangre. Sangre, más sangre. Mira, por ahí viene otro muerto. Está cerquita otro muerto. Ay, papá. Tú nomás que sabes hablar de muerto, de tristeza. Ay. Mira, corazón, ¿y quién fue ese que te regaló el vestido? ¿Y a ti qué te importa, metida? Pero para quítate la curiosidad, fue a Arón de Sousa. ¡Pero se lo voy a devolver! Porque yo no quiero nada que venga el bobo ese. Ah, sí. Ahora me cuentas uno de vaquero, ¿oíste? ¿Y por qué te lo pusiste? Bueno, porque el bobo ese me engañó y me obligó a ponérmelo. Además, yo no tengo por qué dar anteplicaciones a ti de nadie si me lo puse, porque me dio la gana ponérmelo. ¡Chico! Aquí está, aquí está. Para que vean que la reina no miente. Ay, chico, me asustaste. ¿Qué fue lo que sale ahora ahí, chico? Mira. Lo de la boda de corazón que se va a casar con un pared y la cose más pronto de lo que se cree. ¿Es lo que está el loco de enfermo, arcángel? No. Y además tiene una cucaracha ahí jugándome trae la cabeza. Pero yo para casarme con un pared tendría que estar más loca que una cabra, pues. Aquí está, se va a casar con un pared y mucho más pronto. Y la reina no miente, aquí está, si ella lo dice, mira, aquí está, mira, mira, mira. ¡No! ¡No!